Y después de, literalmente, dos meses, o tres, o desde febrero, vamos a seguir. Es que me saturé mucho, me saturé muchísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los guardias están alerta aquí. Gracias. 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 Descepcionales. Si quieres, os dejo solos. Te invito a ello, aunque no para lo que insinúas. Estás confundiendo su delicado olfato con tu hedor terrenal. Ay, ¿a quién le gusta? ¿Es una cerda trufera? Había oído hablar de bestias así. ¿Trufas? Jamoncitos olfatea tesoros. ¿Tesoros? El bosque de Epping está lleno, y Jamoncitos los encuentra. ¡Ah! ¡Ha encontrado un rastro! ¡Ven, que te lo enseño! ¡Vamos allá, preciosa! Encuéntranos un tesoro y esta noche cenarás ricas grosellas. ¡Ah! ¡Más calcetines sudados! ¡Los bandidos los tiran por ahí y Jamoncito se deja llevar por su peste! ¡Una causa perdida! Voy a dar una cabezada. Si Jamoncito sale corriendo, síguela. Compartiremos lo que encuentre. El calcetín te lo puedes quedar. ¡Corre, Jamoncito! ¡Encuéntrame algo de valor! Al verano, no es suave! ¡No, por favor! ¡Yeah! Sí, un buen botín. Jamoncitos, guapa, eres la mejor gorrina del mundo. Vamos, jamoncitos, corre como si te siguiera Fenrir. No tienes nada que envidiar a Gullin Bursti, el jabalí dorado de Frey. ¿También te fabricaron los enanos? ¡Oh, qué no daría por una bestia tan lista como tú! ¡A por el jabalí! ¡Su olfato vale oro! ¿Dónde? ¡Venga! ¡Venga! Yo te protejo, jamoncitos. ¡Venga! ¿Qué más queda? Ya está bonita. Esos matones malvados y malolientes no te molestarán más. ¡Venga! 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 ¡No se! ¡Venga! Ah, vale. Préstame tus ojos.